Ah, y la cuestión es que el marido, no tiene amigo, confía 300% en mí. Y me cuenta que tiene la fantasía, porque como sabe que soy gay y tal, 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 todo. La cuestión es que el marido me cuenta que la mujer no le entrega la cola. ¿Y a vos te la entregó? Sí, yo no sé qué cara pongo cuando le hago de psicólogo al tipo. La cuestión es que... Ya está sobrepasando mis límites. ¿Viste? Entonces, yo ya no sé con qué cara hablarle. El avisado me invitó, me dice, vení, hacemos esto, lo otro, bueno, yo voy. Igual también me la regarché dentro de la pileta que piso el marido, o sea. Es como una novela. Me encanta porque Nico lo cuenta como sufriéndolo, pero lo redisfruta en realidad. Él lo cuenta como sufrido, ¿viste? Él lo cuenta como sufriendo, pero en realidad lo redisfruta. No, es que me pasan las cosas, que al principio lo redisfrutaba y yo decía, ¿en dónde estoy? Es demasiado esto. Y aparte, qué sé yo, ¿viste? No sé qué hacer. Si se pudre, que se pudre a toda, pero bueno. Claro, si se pudre. No, no, es que si se pudre ahora, ya se va a pudrir un montón, ¿eh? Entonces, si te le tirás al hijo y por eso que estás un tiempo con el hijo, ¿cuánto más se puede llegar a pudrir? Si ya está re pudrido. Si ya está re pudrido. En la que se entieran el padre de todo esto, te van a rajar a la mierda. No importa. Yo ya tengo la anilla. No, tirate al hijo, tirate al hijo. Se hace la vida a todos. No sé, debajo de un gasego, ¿viste? En esas cosas que hace de correr al karting. Porque se hace el machito y yo sé que le gusta. Pero yo creo que así como se dio esto, que era impensado porque jamás pensé hacer una cosa así, a lo mejor se da solo. No, Nico, la verdad que estoy muy impactado. Estoy en shock. No, en shock quedé. Yo cuando el marido me contaba que la mujer no le entregaba el horto. Entonces yo pensaba... ¿Qué pasa ser el marido, boludo? Estás re enamorado del marido, ¿no? No sé. Yo pienso que... No sé qué pasa ahí. No sé qué pasa ahí, pero... El marido vive laburando, viaja a Estados Unidos. Ah, el marido se va a estar empomando a otro también. O a otro. Ah, ¿el marido es un tipo picante? Sí. Me refiero a decir que viaja a Estados Unidos. Es picante, picante. Esto, esta situación, no sé si tiene que ver algo con vos, pero es muy de familia con plata. Esta situación de tanto... Sí, sí, mal. O de los videos. Yo antes miraba videos porno de hermano se coja la hermana, todas esas cosas y me terminó pasando casi así. Sí, sí, sí. Pero... Bueno. Ah, y ojo, tengo videos. Espero que no se filtren. Yo los quiero verlos. ¿Cuánto hay? Ya, juntamos una guita entre todos y le pasamos para ver los videos. Qué envidia es acá, la puta madre. Dale el anillo al marido. Para ver a este abusador. Eso, hijo de puta. No, y parece que se van a casar ahora el chico. No, ¿el chico o la novia? Sí. No, es un... Es un... Es una novia. Ahí salió un re quilombo. Así que yo ya decidí. Mañana me le tiro al pibe. Sí o sí. ¿Mañana? ¿En dónde? ¿Qué situación? No, porque ya me invitó. Él hace planes así. Tenemos que ir a pescar. Yo vivo acá en... Bueno, una... La cuestión es que vamos a ir al río. Que pase lo que tenga que pasar. Me parece perfecto. Me parece bien. Capaz... Capaz viniste al mundo... Capaz viniste al mundo... Para demostrar a este pibe que estaba equivocado acerca de su orientación sexual. No sé. No sé qué pasaría. Ahora... Che, escuchá Nico. Yo el día de mañana te compro la idea para hacer una película. Posta. Posta. Tenemos dos. Tenemos derecho. Sí, sí. Por eso, por eso. Podemos lucrar dobles. Podemos hacer un par de pornos. Podemos hacer un par de pornos. Y una novela mexicana de locos. Ah, llenos de guita. Dolarizada. Dolarizada, sí. Te podemos comprar la idea o ponerte como socio ejecutivo. Como coproductor. ¿Y quién va a financiar? ¿El marido? Ojo que también tengo dudas del marido. Porque el marido una vuelta en la camioneta. Íbamos los dos solos. Y me pone el coso, viste, de poner el cinturón de seguridad. El que abrocha. Como que me la mete en el orto. Ajá. Y no sé. Para mí el marido tiene la re fantasía. Y es un virgo de mierda que nunca acogió a nadie por el... Ya sabemos. Sí, sí. Bueno. Pero no voy a llegar hasta ahí. Hasta ahí no llego. Ya fue. Escuchame, Nico. ¿Vos sos locutor o algo? ¿Tuviste locución? Sí, sí. No, era muy buena cosa. Este tipo. ¿Vos hacés radio? Sí, sí. Muy bien, boludo. Ah, te tuve que contar esto. Te voy a contar esto y me voy a la amiga. Sin cara, a ver. La cuestión es que llegó una amiga de otro país, de esta señora, muy fea. Una amiga de la señora fea gorda. Ay, perdón por decir gorda. La cuestión es que... Me cogí a la amiga en un hotel en Buenos Aires. En el... En Recoleta. Y yo digo... Y la amiga le contó. Eso fue el año pasado. Bueno, no estamos muy lejos. Ah, pará. ¿Hace cuánto viene todo esto? ¿Sais meses se viene culiando? Seis meses. Seis meses. Y en noviembre vino esta piba fea. Y no sé qué me pasó. Tuvimos que viajar a Buenos Aires nosotros dos solos. Y nada, la empecé tocando y terminábamos garchando. Pero la cuestión es que yo le dije mil veces que no le cuente a esta otra. Le contó. Y... Y nada, viste. Ahí se armó un problema. La mina después se fue de vuelta a Ecuador. Uy, bueno, era de Ecuador. Y bueno, nada, viste. Se armó un quilombo ahí. Sí, estuvo una semana re peleado toda la cosa, viste. Y a la otra semana volvió como si nada. Te van con mucho, Nico. Nico, me gustó. ¿Cómo? Hacemos con la... Con la donia, algo. ¡Gracias por ver el video!